en esta ocasión tenemos un chevrolet swift de 16 válvulas del motor y tenemos un problema bueno teníamos un problema este momento les voy a les voy a dar la solución a este a este problema que teníamos para coger el el avance de encendido teníamos el avance cuando llegó teníamos más de 15 grados estaba entre 15 20 grados entonces el motor funcionaba un poco tembloroso y se apagaba me decía el dueño y el problema de esto fue que cambiaron el módulo de encendido entonces qué pasó que esta leva la pusieron al revés entonces acá les dejo les dejo este dato sí para que no les ocurra tomen muy en cuenta que que estas levas y las levas que me que me indican el corte de la energía para que salte la chispa en cada cilindro tenemos una un punto una y una flecha de igual manera el otro lado también tenemos una una flecha y la y la pero tome muy en cuenta que este punto tiene que ir para arriba este punto cuando llegó estaba para abajo entonces me alteraba totalmente y no estaba cortando a tiempo para que salte la chispa en cada cilindro y por eso me alteraba el tiempo de encendido entonces ahora este momento podemos ver que tenemos los dos imanes permanentes y las dos levas están cortando de igual manera ahí está coincidiendo en cada uno y también tenemos que este que esta ranura coincide exactamente en la mitad para que ahí agarre el perú entonces este es el problema que pasó acá y ahora vamos a ver los puntos de sincronización este momento tenemos en compresión el cilindro número 4 vamos a ver cómo están los puntos ahí tenemos el punto del piñón del cigüeñal tenemos la chaveta que está apuntando para arriba a las 12 en punto tenemos una un puntito blanco que podemos ver ahí que tiene una línea en el diente del piñón y atrás tiene una flechita tiene que coincidir ahí eso me indica que está el primer pistón en el punto muerto superior y tenemos el árbol de levas tenemos una línea en el piñón y tiene que coincidir con el destaque que tenemos ahí y también los las válvulas podemos ver acá que tenemos el cuarto pistón en compresión si las levas no están accionando las válvulas y el primero está en compresión aprovecha y